Hola a todos chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal, bienvenidos a un nuevo juego En el día de hoy chicos os vengo a presentar Animus Harbinger Por si alguien no conoce este juego, básicamente es un juego que ha salido recientemente, ha salido hace poquito Y el cual parece que intenta imitar un poquito esa esencia Dark Souls, ¿vale? Es un juego parecido a lo que podemos entender como un Dark Souls, que pues es un juego más que conocidísimo Por lo tanto ya me estáis entendiendo por donde van los tiros y que tipo de juego es este, ¿vale? La verdad chicos que tiene bastante buena pinta, tenía muchísimas ganas de probarlo Y vamos a darle a ver que tal, vamos a darle a nueva partidita, ¿de acuerdo? Vale, Harbinger, vale, tenemos cinemática para presentar el juego como estamos viendo La verdad que se ve bastante bien, o sea, el juego, mirad, fijaros en los detalles, es un juego de dispositivo móvil Por cierto, si no lo he dicho vais a tener los links de descarga en la descripción para Android y para iOS Pero sinceramente se ve espectacular Si el juego se ve así, yo flipo Y tiene toda la pinta de que se ve así, ¿eh chicos? ¿Vale? ¿Pero qué he hecho? Cuando he roto las cadenas del azar, solo he conseguido provocar la ira de los dioses Auxiliado El resonante te ha mantenido aquí En esta noche oscura te hallo, donde los terrores acechan más allá de los sueños Ha llegado tu momento Como veis tiene una estética bastante dark, bastante oscura, ¿vale? Como el Darsal Pues igual que el Darsal, básicamente La muerte ya no tiene frente sobre ti Ya que los olvidades nunca lo han sido de todo Toma esta espada que aquí te otorgo Perfora los corazones de los corruptos Pues solo heridas frescas pueden cubrir viejas cicatrices Despiértanos de nuestro turbio reposo Vale, desaparece Bueno, y aquí aparece Supongo que somos este personaje Yo lo doy por hecho, no lo sé Pero supongo que somos Supongo que somos este ¿Vale? Vale, pues hasta aquí la cinemática No era tampoco nada del otro mundo ¿Vale? Visualmente y gráficamente sí que se ve bien Pero aquí ya tenemos el juego ¿Vale? Estamos ya dentro de lo que es el propio juego Como veis tenemos los controles típicos Movimiento a la izquierda Pues que rápido voy Tenemos ataque ¿Vale? Ok El botón gris A ver Ah, esto es para fijar los enemigos Ok Aquí tenemos Supongo que es un golpe más fuerte ¿No? Vale Aquí esto no sé para qué sería Ah, desplazamientos Perfecto Eh, pociones Y ya está ¿Vale? Pues vamos a avanzar chicos Y a ver qué nos encontramos Y a ver qué tal es el juego A ver Uy, uy, uy Cómo se mueve esto, por favor Este buen hombre ¿Puedo? Ah, me ataca, me ataca Vale, vale, vale Vale Vamos Vale Bueno, pillamos más o menos Cómo es el sistema de combate Sencillo Lo que pasa es que la sensibilidad Es un poquito rara Tiene como un poquito Como un movimiento De hielo, ¿sabéis? Como de Que se desliza Y queda un poquito extraño La verdad Vale, vamos a fijar Vale, ojo Uy, chaval Vale Bueno, ser el peor Jugador de la historia Vale Ahí reventamos Cómo puede ser Que el segundo bicho Que nos aparece Es un maldito boss Vale Esquivamos Perfecto Ahí estamos Ahí estamos Vamos Dale Dale, dale, dale No, no, no Vale, esquivamos Dale, dale, dale Bueno Espero que esto sea Una especie de boss No, no, no Quiero, por favor Que esto sea un bicho normal Porque como todos los bichos Que me encuentro sean así Estoy jodido Vale Ahí estamos Qué malo soy, eh, tío Soy muy malo Estoy comiendo una de golpes Y esto es una especie De tutorial O sea, imaginaros Al final del juego Yo Madre mía Que se me daría fatal Esto Dale, dale Dale, dale, dale 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 Vale Bueno, 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 bueno Que tenemos combos Y fatalities Y cosas así también Madre mía Vale Vamos a retroceder un poquito Que avance Vale Vale Venga, ataca Vale, esquivamos Dale Vale, he comido una buena Uh, la que me estoy comiendo Vale Vale Venga, dale Dale Uy, macho No tengo un botón para pararme Madre mía Oye, me está costando, eh Con la broma Vale Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Es que vamos Perfecto Ahí, golpe Ahí, golpe Y vamos otro más Esquiva, esquiva, esquiva Perfecto Perfecto Bueno, bueno, bueno Y esto, tío Esquivamos Vale Madre mía, chaval Vamos, vamos Dale, dale, dale Esquiva, esquiva Estoy a punto de morir Pero él también, eh Bueno, bueno, bueno Qué epicidad, chicos Qué epicidad Vale, me lo he cargado ¿No? ¿O qué? ¿Qué tengo que hacer? No, vale, vale Me tiene que morir delante Y darle al ataque normal Para hacer lo que es el fatality El fatality, como veis Pues es básicamente La cinemática El combo final Para reventarlo Ya me lo he cargado Muy bien Vale, pues nos llevamos Esa baja Esta lanza te diga De vuelta Las pedadillas siempre pueden Rehivirse Vale, me puedo tomar esto Vale, me curo Y me pongo full vida Perfecto Vale Pues avanzamos por ahí Uy, uy De verdad La cámara es un poquito extraña ¿Eh? Vale Pues oye Tiene muy buena pinta Al juego, eh Sinceramente Aquí vemos la recompensa De lo que ha sido La misión Nos dan oro Nos dan 100 de oro 16 de oro 30 de memoria Y 3 de esquirla De mejora interior Que no sabemos lo que es Pero ya descubriríamos lo que es No pasa nada Y resulta chicos Que yo esto no lo sabía Pero resulta que Básicamente Nos hemos encontrado Eh Una imagen Que nos ha puesto Desbloquear Contenido Comprar Animus Harbinger Por 5 euros En este caso Para poder seguir Comprando misiones Es decir Tenemos una misión A lo que parece ser Pues gratuita Que es la primera de aquí De acuerdo Y después Si queríamos Si quisiéramos Pues jugar un poquito más A este juego Tendríamos que comprar Las siguientes misiones Porque este Los olvidados Campamentos Es la misión Que hemos hecho nosotros Que hemos ganado Vale Que la podríamos volver a hacer Las veces que quisiéramos Pero estas No puedo iniciar De acuerdo Los desafíos Los pruebas Tampoco puedo acceder Al multijugador Tampoco Y aquí Nos sale este mensaje Que es para comprar El contenido Vale Lo cual me parece Eso Es que efectivamente Tenemos que pagar Para poder jugar A este juego Lo cual A ver Las cosas son como son Esto no es Ni malo ni bueno Vale En cualquier caso Yo sinceramente He probado este juego El juego tiene buena pinta Me parece que tiene buena pinta Y yo sencillamente Quería subir un vídeo De este juego Para enseñar el juego Para que lo veáis Y tal Pero yo En mi caso particular Sinceramente Yo no pagaré 5 euros Que aunque sea barato Para jugar a este juego Porque bueno Si me ha parecido Un buen juego Pero tampoco me ha parecido Aquí una auténtica Locura Para pagar 5 euros Teniendo otros juegos Parecidos gratuitos Así que esta es mi opinión El juego está bien El sistema de combate Está guay La sensibilidad de la cámara Funciona un poquito bien O sea un poquito mal Perdón No es que sea un mal Es que es acostumbrarse Yo creo Es un poquito extraño Tiene este Como este efecto de desliz Y después Tema gráfico Veis que es espectacular Eso sí La ambientación Todo Pues se ve bastante Bastante bien Me ha rayado un poquito El tema de eso De que la primera misión Sea algo tan 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 Sumamente corto Porque ya que Digamos que Todo el juego Es de pago Al menos que la primera misión Pues sea un poquito Más larga Que nos vayamos Encontrando monstruos Y cositas así Ha sido un poquito Decepción en este sentido ¿Vale? Pero bueno No pasa nada A menos hemos podido Probar el juego Que esto ya está Ya está muy bien Y la verdad que Bueno Habéis podido verlo Me gustaría ahora mismo Chicos Que me dejaseis aquí abajo En los comentarios Que opináis vosotros Sobre el juego ¿Os ha gustado? ¿Nos ha gustado? ¿Os lo compraríais? ¿Creéis que es muy caro? ¿Creéis que tendría que ser Gratuito? Chicos Dejádmelo aquí abajo En los comentarios Agradecería que me dejaseis Un buen like Si queréis más gameplays Como este Y nos vemos En un siguiente vídeo Adiós